hola hola qué tal qué tal mis lindas niñas cómo están cómo están amigos todo bien todo bien aquí estamos con rebequita rebeca cómo está todo bien alexa le está haciendo el maquillaje a rebeca también sabe de eso esta chica qué tal alex alexa todo bien verdad eso me llega me llega qué bueno qué bueno que verde que alexa verdad sabe sabe muchas cosas verdad para que la veamos porque si se desenvuelve verdad en cualquier en cualquier cosa tiene muchos talentos muchos talentos uno de ellos es el cantado para hablar de cantar verdad alexa te vi un día de esto con con un chero con una guitarra y cantaste qué bueno y cantaste varias o solo una si están ya a una tarde muy muy rica muy fresca si quieren venir a pasear eso pueden venirse a la tarde cita aquí a disfrutar a rebeca le dicen la jefa jajaja 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 cuéntenos algo rebeca cómo está todo bien todo bien todo bien no ha habido porque este día ha sido bueno la verdad para mí de bendición también va pero para que me venía por ahí me encontré alexa me llevó a comer es buena onda alexa siempre 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 excelente el modo de esta chica porque a uno diga ay es que eso es eso es algo interés no no sino que sé que todo viene de parte de ellos así es bonito conservar amistad porque yo también he sido con él antes cuando tenía mi casa me lo llevaba y nos poníamos a jugar allá en la casa y todo así de la vez jajaja 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 jaja jajaja pues decían cuando éramos pequeños que querían viajar y de repente decían está saliendo un barco que se lo lleva y todo eso entonces pero yo nosotros teníamos esa noción todo como todo mundo que quiere el sueño americano entonces pero de ahí el papá de mi hija vino de estados unidos y me hice novia de él y todo pero después se me fue entonces fue donde yo primero me fui a costa rica con mis tíos embarazada de ella desde ahí no me gustó porque como andaba embarazada no me gustó mucho costa rica pero costa rica bonito pero depende el tiempo en el que juega si no puede ser bonito pero como yo la embarazada no me gusta porque me daba toda la comida era diferente pero me vine entonces yo iba directo para para estados unidos porque me vienen un trailer pero me quedé el relleno iba nomás ahí hasta me dejó en santa ana entonces el viaje se paró no me fui para estados unidos pero nació mi niña y entonces esperé un año y al año si tomé la decisión de viajar y la idea era buscar a mi tía y ya me fui a este por tierra un sacerdote me regaló 200 colones y con eso me fui tenía como cumplir seis años pero ahí en la frontera de la china más bueno por ahí me fui no me dejaban pasar porque era menor de edad se me fue la maleta en el bus pero yo no me regrese me pedirá y me dieron un rayas de una uno de llevaban vacas y todo eso hasta tecunumán y ahí en tecunumán había ferias ruedas así y ahí me pasé la noche y así fue empecé el viaje hasta que llegué a estados unidos pero estuve en matamoros tamaulipas viví también un tiempo allí en tapachula o sea y me fui trabajando trabajé en méxico y todo eso entonces ya cuando llegué a tamaulipas a tecunas para pasar en estados unidos unos señores me hice de amistades porque uno estaba haciendo una chica hondureña este un mexicano ellos también yo ya no me quería ir cuando viví en tapachula porque me llegué a ser hasta encargada por eso me hiciste la jefa de un restaurante que le decían el aguacate y entonces yo ya no quería irme pero ellos me entusiasmaron bajamos nosotros vamos para allá y volví el viaje y ya cuando llegué a matamoros en agujapas pasar el río y vamos venían unas personas de que iban para no sé para california no sé para dónde iban pero ellos nos dijeron a mí y a la muchacha que nos pasaban la pagada pero en aquel tiempo fue como en el 96 96 era todo más fácil y todo el que se iba se llegaba porque a mí me deportaron varias veces porque yo no sabía que entrando a eeuu nosotros los salvadores ellos se daban un permiso más si eras menor de edad o sea te podían dar ya sea un asilo porque por lo que pasaba o te dejaban un permiso para como el que me dieron ya después pero al principio yo te decía yo me puse como mexicana pero cuando uno no sabe de cada vez que me agarraban porque no es fácil no era fácil cuando lo conocía y me agarraban me tiraban para méxico otra vez pero volví a entrar sí me volví a pasar eso ya después me puse el río yo solo muchas veces ya pues ya ni quería una llegué a houston y me venía de houston para brownville y en brownville mi hijo nació en brownville mi primer hijo ya los tres niños nacieron allá después de los cinco años vine por mi hija yo venía porque después me dieron un permiso tengo seis nietos y así fue el viaje pero la motivación de irme era como le digo que o sea también uno quiere está con el sueño de irse para eeuu americano de que un día va a ser una casa y todo eso pero la verdad yo no hice nada más que mis hijos hayan estado lo más lindo pero de cosas materiales pues no hice nada solo estuve mandando porque cuando mi niña se quedó aquí yo mandaba bastante bueno no bastante pero hoy le mandan a ellos a usted no si pues es como le digo que yo por eso ayuda a todos estos tipos pero ahora ellos pues son los que también que bueno es buena gente usted verdad sí excelente si ellos también le responden pero de una manera no tienen cantidades pero con los poquitos y tiene planes de irse de nuevo porque ya mucho ya tengo dos años mis hijos quedamos que iban a venir y no vienen entonces yo solo les estoy dando un tiempo el tiempo de dios este mi mente está como que como que sí porque me mandó un vídeo mi hijo me dice voy caminando en el downtown que es el centro y le digo yo dije yo voy a estar ahí cabal cabal que bueno primero dios que sí 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 sabe algo inglés a little bit only fifty percent jajaja ah eso me llegan cosas serias i try everyday and practice ah bueno duolingo jajaja coffee milk sugar eso eso cosas serias bueno me llegan me llegan a su modo y como vas con tu youtube alexa no tengo todavía los suscriptores pero tienes que llegar a los suscriptores no hay billuyo no hay no hay no hay como pero ya vas a tener mira alexa te voy a hacer un vídeo con respecto a esto pero espérame un ratito porque tengo que ir a hacer otro por ahí ajá ajá tengo algo por acá y más el salvador nosotros la molestamos cuando era pequeña y le decíamos le vamos a decir a dima hoy van a decir lo mismo le vamos a decir bueno 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 gracias 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 nos vemos qué bueno qué bueno estábamos acá con alexa y rebeca hablamos con rebeca sin ningún verdad sin ninguna intención de nada con respeto con respeto aclarando aclarando con respeto no ha habido nada no hemos hablado nada más que preguntarle y todo con respeto así de que nos vemos en el próximo vídeo gracias gracias gracias